Bueno, nuevamente estamos desarrollando el siguiente video con el fin de explicar la matriz 7219. La vamos a programar con Python en una ESP32. Recuerden que viene de un módulo o se pueden empezar a unir varios módulos. Entonces, este va a ser el montaje que vamos a hacer. Vamos a hacer un montaje de una matriz de cuatro módulos. Y vamos a intentar colocar la palabra bien u otra palabra. Entonces, como ustedes están viendo en pantalla, tiene las siguientes conexiones. Por una parte tiene el PCC, tiene el GNE que es la tierra, el DIN, el CS, el CLK. Y aquí se pueden ir conectando los otros módulos. Entonces, para que quede claro, he realizado esta tabla donde con colores vamos a dejar los cables de esta manera. Tenemos 5 voltios, que va a ser el PCC. Vamos a conectar la tierra, color negro, y estos dos van a ser la alimentación. Luego, vamos a colocar el pin MOSI, que va a ser el DIN de la matriz. Y pues el DIN es un pin para recibir datos bit a bit. Digamos que lo vamos a conectar desde el bus SPI. Y el CS, lo vamos a conectar al CS de la matriz. Y ese es el Signal Sheet Select, que funciona como un pin para activarlo en bajo. Y está el SSK, que en este caso aparece como SSK, en la SP32, que va a ir al SLK, que va a ser el CLO, prácticamente la señal del reloj, donde se va a conectar por el bus SPI. Entonces, como ustedes ven, una vez quieran conectarles más matrices, lo pueden hacer de la misma manera. Bueno, desde Bowie, podemos cambiar el color del LED, ¿sí? Y también la cantidad de matrices que queremos. En este caso vamos a traer con la E4, en cadena, Shane Bowie. Bueno, aquí estamos viendo la siguiente diapositiva, donde les dejé la explicación de los tipos de formatos de color que se pueden usar. Es bien importante que la tengan en cuenta, ya que si les sale la letra al revés o les sale hacia arriba, hacia abajo, depende de la organización de estos bits. Entonces, está el mono VLS y digamos que se utiliza para pantallas monocromáticas. Estos almacenan 8 bits en un byte y digamos que lo manejan de forma vertical. Está el mono HLSB, que digamos que son para pantallas monocromáticas. Aquí almacenan 8 bits de datos en un byte y es uno de los que más vamos a usar también acá. Y está el HMSB para pantallas monocromáticas que almacenan 8 bits de datos en un byte. Aquí digamos que la forma es si es creciente, si es decreciente, si es horizontal o si es vertical. Sí. Y pues esa librería de Framebook que le va a permitir trabajar cuando las pantallas son de 16 bits o colores. Entonces, esta pantallita que ustedes están viendo es importante porque lo que cambia son estas últimas letras y eso es lo que nos va a permitir desarrollar bien el código en la pantalla. Vamos a Google. Escribimos Wowie. Vamos a darle clic en este enlace y se loguean. Una vez estén logueados vamos a buscar la ASP32 con Python. Y ya estando aquí nos vamos a ubicar. Le vamos a dar Windows R para ubicar la ASP32 de esta manera y aquí en el Max vamos a buscar Max la matriz 7219 en este Max buscamos Max. Estando aquí vamos a hacer esto a un ladito porque vamos a conectar. Ustedes se van a dar cuenta que si yo le paso el mouse por este lado dice BCC de tierra y DIN está en la entrada. Al otro lado ustedes van a encontrar el DOUT que va a ser para conectar otras matrices. Entonces, vamos a conectarlo por este lado. Al conectarlo por este lado desen cuenta que si yo le doy BCC aquí me ilumina los pines a los cuales yo lo puedo conectar. Entonces, por organización vamos a tratar de conectarlo directamente a este y por convención le vamos a colocar color rojo que es el BCC. Vamos a correr un poquito más la pantallita aquí para que se vea. Luego, el siguiente va a ser Ground GND que lo vamos a conectar a la tierra. Listo. El DIN lo vamos a conectar, o sea, el DIN vamos a conectarlo a ese siguiente que es el PIN 13 pero recuerden que este es el MOSI cuando ustedes estén escribiendo el código lo van a encontrar como MOSI. Vamos a colocarle un color amarillo. El siguiente PIN es este cuarto que es el CS y este PIN lo vamos a conectar al PIN mire, cuando le doy clic me da dos opciones en la parte de abajo. Lo vamos a conectar al PIN 15 se están dando cuenta que aquí se activan dos PIN es porque la configuración interna del SPIN solo me permite conectar este CS aquí al 15 o al 5 y este lo vamos a colocar con color azul y el último que va a ser el SELECT cuando le doy clic me da para conectarlo en el 14 como están viendo acá o en el 18 vamos a conectarlo aquí en el 14 por organización y le vamos a dar un color puede ser dejémoslo verde listo entonces esta es la conexión de nuestra matriz sencilla 7219 en la SP32 ahora vamos a dejarlo aquí de esta forma que se alcance a ver todo y vamos a ir aquí a la parte del programa entonces siempre que estemos trabajando los PIN entonces les vamos a dar así front machine import en este caso PIN pero también vamos a tragar el SPI entonces vamos a colocarle SPI listo vamos a traer esas dos clases luego vamos a escribir aquí front en este caso vamos a importar el módulo max 7219 que necesita para trabajar y de ese módulo vamos a importar la clase matrix 8x8 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 esa matrix la van a importar acá le van a dar clic cargar yo voy a buscarla por aquí en una cartón así que acá la tengo y lo voy a subir que es el módulo listo y si yo entro al módulo se van a dar cuenta que la clase se llama matrix 8x8 esa es la que estoy llamando y vamos a traer run time vamos a importar en este caso en milisegundos ms para trabajar en los tiempos entonces yo siempre les he dicho en todos los videos el numeral y este programa se diseña para programar una matrix de leds listo luego ya que hemos llamado los módulos que vamos a trabajar lo siguiente que vamos a hacer es inicializar digamos el bus spi inicializar el bus spi entonces para inicializarlo hay que crear digamos los objetos y darle los valores de los pines en este caso vamos a darle s sk que va a ser el pin si lo conectamos el ssk vamos a mirarlo acá que va a ser el skl lo que estamos conectando al pin 14 entonces aquí le vamos a dar pin la clase pin y los argumentos que necesita para esos parámetros que tienen allá sería 14 que es el pin y lo vamos a dejar de salida pin.out listo aquí ya está iniciado luego vamos a escribirle el mosi y el mosi lo hemos dejado prácticamente vamos a verificar ese mosi lo hemos dejado que es el de in en el pin 13 entonces llamamos la clase pin y lo vamos a dejar en el 13 y también lo vamos a dejar como pin .out de salida listo y luego vamos a colocar en algunos sp32 o en algunos matrices está el miso el miso es otro pin pero para este lo vamos a dejar aquí para que lo tengan en cuenta si tienen de pronto otra matriz diferente pónganle cualquier pin aquí clase pin pongámosle un pin 19 ese no lo conectamos para esta matriz ni para esta tarjeta 19 pin punto en este caso sería in de entrada si tienen alguna matriz que necesite esta parte listo está el cs que en este caso vamos a asignarlo vamos a mirar acá el cs lo hemos dejado en el pin 15 entonces llamamos la clase pin y le vamos a dar los parámetros perdón que se me corrió en este caso sería 15 como salía pin punto out listo y en el spi me está pidiendo varios parámetros si yo reviso aquí el módulo me está pidiendo spi cs y un si para inicializar esa clase y miremos que más datos nos está solicitando aquí está el modo que les decía hay que mirar si vamos a trabajar con este hm sb o lo cambiamos ya miramos listo entonces vamos a colocarle spi vamos a crear este objeto y aquí vamos a llamarlo spi y en este caso vamos a darle la frecuencia digamos el baud rate baud baud listo el baud rate en la en el dashboard digamos en el el data chip en el baud el data chip solicita que traje a 10 megas digamos que ahorita lo vamos a dejar a punto 1 mega para que ustedes vayan colocando digamos la la frecuencia con la cual traje dejemos la 10 1 2 3 1 2 y ahorita le vamos subiendo hasta 10 megas también nos solicita la polaridad polarity en este caso que esté en 0 otro de los argumentos que nos solicita sería la fase en este caso vamos a colocarle la fase también 0 otro que nos dice que inicialicemos corremos esto un poquito va a ser el s c c c y en este caso el s c c lo vamos a dejar como s c como ya le dimos valor s c ya le dimos valor arriba pues ya está también nos va a solicitar el mosi y lo vamos a dejar como mosi que ya está arriba con el valor coma y el miso que lo vamos a dejar como miso aunque no lo utilicemos lo dejamos porque en algunos casos ustedes tienen diferente matriz listo esos son como los parámetros que me pide inicialmente recuerden que hay que mirar el data chip y hay que mirar el móvil ya teniendo esto lo que podemos hacer aquí es con vamos a crear aquí display una variable que se llame display y que nos guarde lo que tenga aquí la clase matrix acá está x 8x8 y le vamos a dar aquí spi coma cs colocamos coma y 4 en este caso porque el número que me está pidiendo de matrices va a ser 4 y también hay un parámetro aquí en el módulo donde nos pide algunas constantes y en ese caso nos pide también un valor del brillo entonces ustedes le pueden dar desde 0 a 15 lo del brillo entonces vamos a darle aquí display punto brightness ahí sería brightness brightness listo acá está en este caso dejémoslo por ejemplo en 2 o en 3 o en 4 le pueden dar es como el brillo y listo vamos a correrlo hasta ahí a ver qué error nos sale vamos a guardarlo y vamos a darle play en este caso nos está diciendo que hay un argumento en la línea 13 vamos a mirar aquí spi en este caso está el ah es que está se me fue una e baut write listo vamos a seguir mirando y perfecto nos está saliendo otro que dice que utilicemos el soft spi para que no se salga como no es un error dice warning pero es como una advertencia que es mejor entonces trabajémoslo aquí con el soft soft que nos va a permitir eh digamos colocar ese spi esa entrada a nivel de lógico a nivel de software y por aquí entonces si lo llamamos acá donde lo estemos llamando aquí le colocamos soft spi volvamos a correrlo le vamos a dar guardar y le vamos a dar play listo mire que ya nos quitó el warning entonces vamos bien ahora para poder colocar un dato en la pantalla le vamos a dar acá display punto fill entonces que es punto fill o sea lleno significa eso y que quiere decir que lo coloquemos todo en uno y aquí pues vamos a colocar el mensaje como lo vamos a colocar con display en este caso punto text pues entonces ahí le estamos diciendo que coloque el siguiente texto pues vamos a colocarle por ejemplo un hola si y le vamos a decir en x y y entonces le vamos a dar coma digamosle que empiece en cero démosle coma en cero y lo último es si quiere que los enciende o los apague en este caso lo va a apagar ¿por qué? porque con el punto fill todos se van a llenar se van a encender y el hola va a quedar apagado en esta en esta posición de x y entonces vamos a darle guardar vamos a darle correr y miremos a ver en este caso en el main vamos a colocarle una línea para que lo muestre entonces no nos lo está mostrando porque nos falta el mensaje que diga display display punto show en este caso lo vamos a colocar punto show y como es un método le colocamos paréntesis para que no lo muestre podríamos darle el tiempo démosle un pequeño tiempo de slip punto no milisegundos y vamos a darle un tiempo aproximadamente por ejemplo de dos mil milisegundos que sería dos segundos para que no lo muestre vamos a probar ahí a ver guardar démosle play y ahí ya está perfecto nos está mostrando el hola todo encendido y el hola apagado si yo quiero que lo muestre al revés le damos fill punto cero y aquí encendemos los leds que va a apagar entonces dése cuenta que va a pasar le va a dar guardar le va a dar correr nueve de nuevo y ahora que va al revés apagó todos los leds y encendió solo los del mensaje pero miremos aquí si yo le quito este cero y le pongo por ejemplo uno analicemos que está pasando aquí en el mensaje se corrió una una línea hacia la derecha vamos a correr la otra dos o tres vamos a correrlo y ya se nos corrió tres líneas si recuerden que esta pieza es de cero cero uno dos tres entonces si yo le doy cinco para que ustedes empiecen a ver cómo está corriendo en x ya se corrió cinco si entonces por eso yo la empiezo en cero listo esta es en x ahora si yo empiezo a correr esta diez vamos a ver acá se va para abajo demasiado vamos a colocarle uno para que se alcance a ver entonces se empieza a bajar vamos a colocarle dos para que quede claro empieza a bajar vamos a colocarle cinco y este es importante por eso hago estos ejemplos para que se den cuenta cómo se empieza a manejar entonces x y y acá se le encendió de los leds apagado listo entonces voy a dejar esto en cero voy a dejar esto en cero y voy a dejar este en uno y guardamos y le damos play bueno otra cosa y es que vamos a probar los modos en este momento me voy al módulo y si yo voy a revisar aquí en mi código estaba hs hmsb si yo me voy a la presentación hmsb entonces digamos que yo lo voy a cambiar por hlsb vamos a darle hlsb 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 listo vamos a correrlo y miremos el cambio me salió la letra al revés la A depende del módulo entonces es la organización miremos el otro modo plsb plsb entonces es plsb listo lo voy a cambiar ahora miremos que sucede ya se desconfigura porque la matriz va hacia abajo y esta es horizontal entonces ya si no le sale porque están mirando los modos mal ahora venga miramos que modo nos falta bueno esos tres que eran los que quería probar entonces vamos a dejarlo en hmsb hmsb vamos a darle correr y ya me salió listo entonces vamos al main y vamos a hacer otro mensaje en este caso podemos copiar estas cuatro líneas las voy a pegar por aquí y aquí lo que voy a hacer es dejar este en cero como les había dicho ahorita y este en uno y vamos a correr ya dos mensajes en este le vamos a colocar bien bien le vamos guardar le vamos correr y ya nos está saliendo hola y bien hola y bien entonces ya está super listo ahora vamos copiar y vamos a hacer un tercer mensaje y en ese tercer mensaje le podemos colocar aquí por ejemplo ya no texto sino podemos cambiar el método que puede ser recto pero como es un rectángulo necesita cuatro entonces aquí ya le vamos a dar no un mensaje sino le vamos a decir cero cero pongámosle treinta y dos pongámosle aquí ocho coma y en este caso colocámosle uno entonces vamos a encender recuerden que este tiene ocho bits de altura y y tiene treinta y dos porque son ocho por ocho pero como son cuatro son treinta y dos entonces le dejamos los parámetros y vamos a darle guardar y vamos a darle correr entonces como ven ya salió bien y ahora me encendió todos en este caso vamos a dejarle este cero porque aquí estamos encendiendo los unos leds pero aquí está en uno o sea no se va a ver vamos a cambiarle aquí cero como copiamos el bloque no nos deja ver vamos a ver el tercer mensaje de nuevo entonces empieza hola que es este perfecto después bien y viene el tercero que es un cuadrado entonces mire que hay que revisar el módulo y empezar a mirar los métodos que tiene si mire acá dice fiel pixel highline vline line red entonces se puede hacer demasiadas cosas con esta librería entonces yo les voy a dejar este módulo en la descripción del video y recuerden empezar a trabajar ya para terminar lo que quiero mostrarles es que ustedes pueden entrar al diagrama de jason y aquí en esta parte le pueden colocar el color como yo verifico le doy stop acá le doy clic acá y en este signo de interrogación me voy a la librería y en esta parte me dice como trabajar otro color de led entonces en este caso mire me está diciendo que es green color entonces aquí vemos el jason lo voy a copiar me voy para aquí le doy coma y lo pego entonces le doy guardar y vamos a correrlo a ver entonces en este caso mire que cambié el color green vamos a colocarle ahora yellow yellow y podemos empezar a cambiar los colores de los leds bien ok bueno eso ha sido todo para este video espero que les guste lo que sea lo que sea